En Entre Ríos se cosecharon 1.993.980 toneladas de maíz de primera en el ciclo 2020-2021, una disminución interanual de 557.150 toneladas, es decir, un 22% menos. El maíz de primera abarcó el 93% del área total sembrada con el cereal que fue de 424.700 hectáreas. La superficie no cosechada abarcó el 2% del área sembrada y se asocia a lotes que se destinaron al consumo animal directo. El Ríos de Promedio Provincial registró una caída interanual del 24%, ubicándose en 5.138 kilogramos por hectárea. La mayor concentración de maíz se registró en la zona sur, la cual abarcó el 41% del área total. En segundo lugar se ubicó la zona oeste, con una participación del 37%. La distribución de las lluvias hacia el centro norte del territorio fue la causa de que la zona norte alcanzara el rendimiento promedio más elevado con 6.525 kilogramos por hectárea. Debido a la heterogénea distribución de las lluvias, a nivel de lotes se registraron rendimientos entre 2.000 a 9.000 kilogramos por hectárea. La zona oeste aportó el 39% de las toneladas totales, mientras que la zona sur participó con el 34%. Informe elaborado a partir de consultas efectuadas a la red de colaboradores del Ciber. Bolsa de Cereales de Entre Ríos.